La denuncia fue hecha por residentes en el sector Hermanas Mirabal, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Atemorizado porque eso puede, eso te voy a decir la de que, esa humedad, esa humedad va penetrando hacia abajo. Con el tiempo hasta esta casa sufre, ¿verdad? Mi amor, que sentimos temor porque eso tiene muchas filtraciones y cantidad de agua que bota. Porque ahora no está votando porque lo vaciaron, pero sentimos, queremos que las autoridades competentes a eso, que es la capital de Napa, que vengan a resolver ese problema. Que no solo se queden allá, que vengan a ver eso. Y Napa tiene que intervenir rápido en eso, porque si eso va y explota, como dice la gente, va a tener problemas porque hay muchas viviendas por ahí. Hay Napa que venga a solucionar ese problema, porque ya hay muchas quejas y la gente, tú sabes, son media chivas cuando pasan cosas así. El director provincial del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, Inapa, asegura no representa peligro las filtraciones en el tanque de agueducto. Esto no representa ningún tipo de peligro. La situación que hay, este tipo de tanque, no es un tanque de hormigón, sino es un tanque metálico. Y es un tanque que está ensamblado en placas con tornillos. Y por el tiempo, el sol, el calor, se va agrietando, se va degradando y ahí presenta cierta fuga. Ese material se le cambia, se le pone la goma nueva y ya ahí no queda ningún tipo de inconveniente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.